Hola a todos, en esta ocasión vamos a desarrollar un video sobre las medidas y el porqué de esas medidas de la instalación de lavamanos y sanitarios o WC. Vamos al video. Bien, acá vamos a hacer una derivación de un baño, es la Y. Vamos a hacer una derivación. Entonces acá comenzamos a ver las medidas importantísimas de alcantarillado. Y la primera medida es de la pared, desde la pared trasera hacia la boca del tubo donde va a ir instalado nuestro sanitario WC. Vamos a dejar exactamente, debe quedar terminado acá en Colombia de 29 a 30 centímetros, tiene esa tolerancia. Terminada la pared con su respectivo revestimiento. Entonces, como en este caso la tenemos en una negra, la vamos a dejar de 33 centímetros. 33 centímetros, desde la pared al centro del agujero. Ya les enseño. Bien, aquí ya tenemos nuestro tubo. Ya estamos cubriendo un poco con el relleno. Miren lo importante, 33 centímetros alejado aproximadamente. 33 centímetros a centro, desde el borde del muro. ¿Sí? Importantísimo conservar esas medidas y conservar nuestro eje en la mitad del espacio. El trabajo con tuberías es un poco delicado porque de eso depende que nuestros elementos queden bien situados. Así que hay que tenerle mucho cuidado a esta parte. Bien, la posición del desagüe para un lavamanos vamos a tener en cuenta el lavamanos terminado acá en la parte de arriba. El lavamanos tiene una protuberancia y tiene su accesorio de desagüe, el cual voy a voltearlo únicamente para poder tomar la medida. Entonces tenemos que medir desde este punto al centro del desagüe. Sería algo así como de esta manera. A ver, tomamos desde este punto aproximadamente al centro del desagüe y tenemos alrededor de 31 centímetros. ¿Cierto? Mire, por la parte de arriba donde queda terminado el lavamanos. ¿Cierto? Por la parte del lavamanos al centro del desagüe 31 centímetros. Si se supone que el lavamanos lo vamos a dejar terminado acá arriba a 90 centímetros y este tiene 31 centímetros del piso, a este centro la boca de nuestro desagüe va a tener 60 centímetros. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bien, esa es más o menos la medida estándar. Ahora, sabiendo que si mi desagüe queda no a 60 sino a 65, le corto un poco este elemento. Lo voy a tratar de quitar, sosténgamelo duro. Ahí está. Le puedo cortar un poco este elemento si mi sifón quedó muy alto. ¿Cierto? Le puedo cortar un poco para adaptarlo a esa medida. Lo ideal es que el centro de mi desagüe en la pared quede entre 55 y 60 centímetros para realizar una instalación de 85 a 90 centímetros terminado. Ahora, si nuestros lavamanos son de sobreponer, los cuales son una especie de tacita, pues la tacita va a venir también acá bajito y mi desagüe casi que permanece en el mismo punto. Pero es indispensable saber cuál es el elemento, conocer todas estas protuberancias y la medida que les acabo de mostrar del borde a mi desagüe. ¿Bien? A este punto, a este centro. ¿Listo? Continuamos. Para el sanitario, este elemento es lo que acá en Colombia llamamos sanitario. En otras partes creo saber que le dicen WC. Bien, acá utilizamos el nombre de inodoro o sanitario. Bien, está recostado contra la pared. Tenemos que imaginarnos que esta pared ya tiene su respectiva cerámica. Entonces, desde la pared terminada a nuestro desagüe, nuestro sanitario o inodoro va a tener exactamente, fíjese, 30 centímetros. Nos lo determinan estos dos agujeritos. Entonces, el agujero de desagüe de este inodoro está justamente en el centro de este agujero. Tiene los dos agujeritos por los dos lados. Allí está el otro agujero. Ese es el centro del desagüe propio de este elemento. ¿Sí? Ese agujerito. Entonces, desde la pared terminada a este punto requerimos 30 centímetros para que nuestro sanitario quede perfectamente instalado en el centro del desagüe. Tenemos que saber que necesitamos esa medida entre 29 a 30 centímetros. ¿Sí? ¿En qué varía? ¿Por qué a 29 y 30? Algunos inodoros de pronto son un poquitico más pequeñitos que otro tal vez. Entonces, por esa razón dejamos entre 29 y 30. Siempre, originalmente, se deja 30 centímetros. El mínimo, siempre de 30, 30 centímetros este centro. Y con eso nos vamos. ¿Cierto? Para tener una medida constante estándar, pues. Desde la pared terminada al centro del desagüe debe quedar 30 centímetros disponibles para instalar este elemento. Si no queda así el desagüe, ya vamos a ir viendo unos elementos y unas herramientas que nos permiten mejorar, dar exactitud, darle más precisión a ese centro del agujero. Vamos a mirar. Muy bien, estamos en el mismo punto nuevamente con nuestra misma tubería. Entonces, vamos a tratar de respetar entonces nuestra medida. Acá en este punto tuve un inconveniente y al. Cuando instale el relleno del tubo, es muy probable que el tubo se me haya corrido un poco hacia este lado. Entonces, vamos a instalar en este caso lo que es el sanitario WC. Tenemos este tipo de elementos. Estos elementos se llaman bridas. ¿Cierto? Es un elemento plástico. Tiene como un embono que entra ahí. ¿Sí? Se atornilla directamente al piso y en estos dos tornillos se atornilla nuestra cisterna, perdón, nuestro sanitario. Si la medida nos queda un poco corrida, con este elemento podemos empujar un poco hacia allá, empujar un poco hacia acá. Tiene una tolerancia de movimiento que nos permite darle precisión a la medida. Por eso este elemento es tan práctico. Acá en Colombia cuesta alrededor de 30 mil pesos en dólares. Para otros países que lo quieran saber, alrededor de 8, 9 o como 10 dólares más o menos costaría este elemento. ¿Sí? Ya les voy a mostrar después de fijado. Entonces, como le digo, lo tenemos en este punto, ubicamos nuestro metro, buscamos nuestra medida y lo situamos donde lo necesitamos. ¿Cierto? Dando nuestro eje y dando nuestros centros donde lo requerimos. Permite un buen deslizamiento, permite desplazarse bastante, ¿cierto? Entonces, permite hacer correcciones bastante grandes, hasta de 4 centímetros, 4 o 5 centímetros. Bien. Entonces, instalamos nuestro elemento. Nuestro eje de gelas, la baldosa o cerámica o mayólica, centrada en la pared. Así va a quedar nuestro inodoro en ese centro. Y la salida del agua potable siempre va hacia un lado. En este caso, mirándolo de frente, sería el lado izquierdo. Desplazado del centro, alrededor de 15 a 20 centímetros como mucho. Y del piso, alrededor de 15 a 20 centímetros. La idea es que estos elementos no nos queden saliendo desde el piso, que no nos queden muy pegados al piso. Porque estos elementos llevan este tipo de acoples, ¿sí? Los cuales irían atornillados a la punta y atornillados por debajo a nuestro sanitario. Entonces, la idea es que no alejemos demasiado este elemento, porque nuestro acople no va a alcanzar. Por supuesto que podemos tomar dos acoples de estos y unirlos. Por supuesto que venden un acople un poco más largo. Pero la idea es que quede ahí, un poco debajo. Normalmente es a la parte izquierda. De hecho, no conozco en otra parte. Porque la entrada del agua del sanitario es en ese punto. Entonces, están acá muy cerca uno del otro, para poder ser conectados. ¿Listo? Entonces, recuerden, aproximadamente a 20 centímetros del piso. Y de 15 a 20 centímetros retirados. No lo podemos dejar acá muy metido, porque es muy difícil maniobrarlo. Entonces, tampoco muy lejos, para que no se vea muy feo. Pero igual, pues es un baño, es un elemento de agua potable. No tiene ningún problema. Pero más o menos, esas serían las medidas. No hay una medida estándar normal. De hecho, la cisterna que voy a instalar en este momento, apenas alcanza a tener 30 centímetros. Entonces, quiere decir que esto se va a ver un poquitico por fuera. Hay unas que son de 45 o 50 centímetros. Son muy grandes. Entonces, cubriría toda esta parte. Bien. Más o menos ya con eso tenemos claras las medidas. Vamos a dejar de la pared terminado al centro de nuestro agujero, 30 centímetros. Y vamos a instalar esta pieza perfectamente a medida, centrada también en las dos paredes. Básicamente, conservando este eje. Y luego procederemos a hacer la instalación del sanitario. Para que no les ocurra cosas como esta. El agua saliendo de la parte de abajo. Esto es muy propenso a romperse porque se enreda con los elementos de aseo. Y esto. Mire. Mire todo este espacio que está acá. ¿Cierto? Fíjese más o menos alrededor de unos, no sé, 6, 7 centímetros retirado. Entonces, si la persona se recuesta un poco en esta parte, va a romper los tornillos de sujeción. Aparte de que le está restando espacio como acá al baño. No es la mejor alternativa. ¿Listo? De eso se trata el manejo de tuberías. Muy a conciencia de lo que se está haciendo y para qué se están ubicando estos elementos. Que no les pase de pronto lo que en este caso. De la pared de acá les quedó casi de 34 centímetros. Lo cual es, quedaría muy retirada la cisterna de la pared. Ahora me toca retirar todo este pedazo. Este pedazo pues ya lo tenían realizado. Me llamaron pues para que realizara algunas modificaciones que no estaban conformes. Y una de ellas que encuentro es pues este elemento. No dejaron la tubería tampoco para el lavamanos. Entonces vamos a tratar de adecuar esa parte. Pero esta es la importancia pues de saber cuál es la distancia desde la pared terminada al centro del desagüe. Para que no les ocurra este tipo de cosas. Así que continuamos. Continuamos. Tenemos instalados los chazos. Estos dos de acá me quedaron muy a la orilla por el error del tubo. Cuando realicé el relleno el tubo se me desplazó. Pero nos da perfectamente la fijación. Entonces aquí tenemos. De hecho si quisiera abrirle otras dos perforaciones a los lados a este elemento se puede realizar. Pero en este caso no vi necesario hacerlo. Muy bien. Ahí tendríamos entonces nuestra pieza instalada. Introducimos los tornillos que ya vienen con el mismo elemento. Ellos entran en esta parte. Y deslizan en su ranura. Esperando el sanitario. Ahí está. Encajan en ese punto. Y deslizan. De ahí ya no se salen. Fíjense. De ahí ya no se salen. Y ahí vamos a ubicar nuestro sanitario. Y lo atornillamos. Algo que se me pasaba con este elemento es que cuando estoy haciendo la instalación de cerámica a este elemento, pongo un tubo mucho más largo y le pongo un tapón. Realizo la instalación de cerámica. Bueno, primero realizo pues la prueba de agua que no tenga fugas. Realizo la instalación de cerámica. Y posteriormente corto el tapón e instalo los demás elementos para que me queden bien precisos contra la pared. Esa es la manera pues más práctica de que todos nuestros elementos queden bien pegaditos a la pared. La idea es ir cortando el tubo hasta que el escudo que normalmente utilizamos en el elemento quede bien contra la pared después de instalar su respectivo accesorio. Que al poner el accesorio, este elemento, llegue a la pared y nos cubra este sector, que quede bien sellado acá contra la pared. Eso no interviene en nada el funcionamiento. Es un asunto más bien de estética única y exclusivamente. Si queda un poco retirado nadie lo va a notar. Pero la idea es tratar de que todo nos quede lo mejor posible. Entonces de eso se trata. ¿Listo? Vamos a pegar estos elementos y vamos a instalar en este caso un pequeño registro. A ver, le quito esta cosa. Vamos a instalar un pequeño registro que lo solemos poner en este punto para tener un punto de cierre si requerimos alguna reparación acá en el sanitario. Entonces normalmente se compran este tipo de elementos que ya vienen con su respectivo acople o manguera. Y se lo ubicamos acá. Entonces tenemos un punto para poder cerrar o abrir en caso de alguna reparación. Y así no tenemos que cerrar toda la casa. Bien. Una buena manera de realizar este tipo de acoples es primero atornillar en este elemento. O sea, como atornillarlo a esta parte, bien apretado, lo dejamos justo hasta donde tiene que ser. Esto no puede utilizar llaves ni nada. Se debe hacer manualmente. Se aprieta hasta donde llegue el ajuste. Y luego se pega posicionándolo en la posición que obviamente nos conviene. Al igual que instalo la del sanitario. Entonces, introducimos el escudo, llega a la pared y teflón en esta zona. Ya le apliqué teflón acá en el borde y enroscamos nuestro registro. Muy suavemente, básicamente hasta que la mano encuentre la resistencia. No requiere herramientas, solamente un ajuste suave y llegamos a ese punto. Aquí ya tenemos el control del agua. Necesitamos hacer algún arreglo acá en la parte del sanitario. Simplemente abrimos o cerramos. Ahora vamos a instalar nuestro sanitario. Bien. Procedemos a instalar nuestros tornillos. Ellos encajan y deslizan. ¿Cierto? Aquí tenemos el otro. Encaja y desliza. A ver, él entra. De ahí ya no se salen. ¿Cierto? De ahí ya no se salen. Aquí tenemos las dos tapitas de arriba cuando atornillemos. Y el baño. El baño tiene sus agujeros. Todos los baños lo tienen. Para si alguna persona no se había percatado. Siempre traen estos dos agujeritos precisamente para que los tornillos salgan por ahí. Y se atornilla acá la parte de arriba. ¿Sí? En el otro lado pues obviamente también lo tiene. Aquí está. Así que vamos a llevárnoslo para el puesto y lo vamos a encajar. Bien. Lo traemos el punto y lo hacemos encajar. Mire, aquí ya después de que encaja, aquí encajó, lo bajamos y lo vamos bajando hasta que el tornillo aparezca. ¿Cierto? Y procedemos a ponerle nuestra tuerca. Por el momento, fíjese que no tiene masa. Por el momento no tiene nada. Entonces, procedemos a realizar la respectiva nivelación que nos quede perfectamente nivelado hacia atrás y hacia los lados. Le ponemos alguna calza en el piso para que se nivele y luego sellamos toda esa zona. Que puede ser con la misma boquilla o con silicona. Yo, lo personal, no uso silicona. Me parece que estéticamente se ve muy mal. Así que utilizamos la misma fragua o boquilla que utilizamos en el piso. La misma masilla que utilizamos para las paredes, para las dilataciones. Con eso me encargo de sellar estas juntas. Queda del mismo color del baño y se ve estéticamente muy bien. Bien. Recuerden, pegadito a la pared. En lo posible, lo más cercano a la pared para que no se dañe. En lo posible, ¿cierto? Aquí, pues, obviamente, después de que lo nivelemos, es muy probable que tal vez me quede una pequeña rendija. Pero, básicamente, así sería más o menos el proceso. Procedemos entonces a nivelar. Está un poco sucio, pero es de polvo. Estamos en una obra. Procedemos entonces a realizar la respectiva nivelación. La idea es que nos quede muy bien nivelado en este costado. Pero hacia atrás, si lo pueden dejar. Si lo pueden dejar un poco inclinado hacia atrás, la descarga funciona mucho más rápido. ¿Listo? Y de pronto con un poco menos de agua. Pero nada, un desnivel mínimo hacia atrás. ¿Cierto? De resto, pues, la idea es que quede totalmente nivelado en este sentido. Y después de que está nivelado, si por alguna razón el piso tiene un desnivel, le ponemos algunas calcitas por debajo, tratando de nivelarlo y apretamos nuestras tuercas. La dejamos bien apretada y después procedemos a llenar este espacio. A realizar como el emboquillado y el lleno, que es la parte final, para que quede bien bonito. Si el piso está perfectamente nivelado, entonces el sanitario va a caer perfectamente en esta zona. Este no es el caso. El piso viene con un desnivel hacia afuera. Ahora, tiene un desagüe en esta zona. Tiene un desagüe en esta zona. Aquí tenemos el lavamanos. Tiene un desagüe en esta zona. Es un baño, les muestro, para que no se formen ideas. Esto es un local, ¿cierto? Un local comercial, tal vez en su momento fue una tienda o no sé. ¿Cierto? Entonces, estamos adecuando acá una remodelación. Realizamos una escalera para un segundo piso. Separamos este local. Y realizamos nuevamente la adecuación de los baños, porque quedaron destruidos al hacer la escalera. Es como para una especie de bar, cantina, bueno, el nombre que le tengan. Entonces, es como para un acceso al público, en donde requiere lavamanos y requiere orinal y requiere sanitarios aparte. Por esa razón, tiene como una llave para poder extraer agua acá en la parte de abajo, para hacer procesos de limpieza. No es, pues, un baño para una casa normal. Entonces, esa es la idea. Bien, esas son las medidas. El desagüe, pues, a voluntad. Lo quise poner ahí. Ya vieron entonces cómo se instala lavamanos, cómo se instala el sanitario. En este caso, son de colores diferentes. El cliente, pues, tenía el propietario de este baño. Tenía estos dos elementos, así que quiso que los instaláramos así o luego realizará el cambio e igualará los colores. Entonces, bien, ya está. Ahí los tenemos. Vamos a proceder a realizar el emboquillado y les mostraré, pues, ya la parte final del emboquillado. Ahora, procedemos entonces a realizar la conexión de nuestro acople desde acá abajo a este punto. Mire, mire por qué la razón de que esto debe quedar siempre a la mano izquierda. Porque en producción, todos estos elementos los hacen con la entrada del agua a la parte izquierda. ¿Sí? Mírelo, acá está. Entonces, los dejamos cerca. Véalo acá. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar la conexión. Vamos a ajustar un poco más estas tuercas. Y vamos a realizar... Aquí está la tuerca del otro lado. Vamos a realizar el emboquillado. Y listo. Normalmente, estos elementos vienen con unas tapitas decorativas a la parte de arriba. En este caso, pues, me imagino que las conseguirán. Esto no las tenía, entonces, pues, por el momento se va a quedar así. Espero que la explicación les sirva. Sobre las alturas de los elementos para este tipo de cosas. Este, pues, ya es un orinal. Básicamente, es un elemento muy bajo. Entonces, no me enfoco en esto porque normalmente nuestras construcciones y casas utilizamos estos dos elementos. ¿Listo? Bien. Espero que el video les sea de utilidad. Y hasta una próxima oportunidad. Y aquí tenemos la del lavamanos. Como les mostré, depende mucho de los accesorios del lavamanos. Este elemento se deja entre 55 y 60 centímetros del piso. Para este caso nos quedó de 55 centímetros del piso. Me refiero a la boca del desagüe. Y la salida de agua potable siempre la dejo unos 5 centímetros más arriba. Para que no incomode con los demás accesorios. Para este caso se dejó esta otra salida de agua. Es para una llave para retirar agua. Este pequeño baño es de una especie de local. Local o, ¿cierto? Un negocio en donde venden artículos. Entonces requerían ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, aquí va a ir un pequeño... Esto es como una especie de orinal. Entonces es un baño como medio público. Una cosa así. Entonces, por esa razón tiene dos salidas del agua. Para que esta parte de abajo puedan poner una llave. Y sacar agua para hacer el respectivo aseo. Bueno, en fin. Este tipo de cosas. Entonces, desagüe para lavamanos entre 55 y 60. Y el agua potable 5 centímetros más arriba. Un poco hacia un lado. Es difícil llegar con el tubo y llegar así por debajo. Bien en el centro. Porque el accesorio va a estorbar para maniobrar. Entonces siempre se pone el agua potable un poco desplazada hacia un lado. Para poder maniobrar haciendo las conexiones. Bien. Vamos a mirar ahorita las instalaciones de los elementos y continuamos. Bien. Para instalar el lavamanos tenemos que tener en cuenta. El lavamanos en este caso se instala con este tipo de soportes. Este tipo de soportes irían directamente a la pared. Y cargan acá nuestro lavamanos. Entonces, la medida que debemos tomar es. De este borde al centro del desagüe. Este desagüe que ya está acá instalado. Entonces tomamos esta medida y esa medida la trasladamos. Del centro de desagüe que tenemos en la pared hacia arriba. Que para este caso serían alrededor de 28.5 centímetros. Ese sería el centro del tubo. Eso es lo que vamos a ir a medir desde el centro de nuestro desagüe de la pared. Hacia arriba. Para instalar estos dos elementos. Se fijan con estos elementos. La otra manera. Es llevarse todo el elemento directamente a la pared. Ubicarlo. Incrustarlo. El desagüe con el que está en la pared. Y realizar el trazo. Sería la segunda manera. Bien. Este sería el elemento que vamos a instalar en la pared. Para que reciba nuestro lavamanos. La medida de 28.5. Es desde este borde al centro del desagüe. Esta sería la medida. Entonces. Fíjense que la pieza tiene acá como una especie de desbaste. Como un encaje. Eso es para que al momento de estar contra la pared. Fíjense. Entonces nuestro lavamanos hace el encaje en este punto. ¿Sí? Así que recuerden. La medida de 28.5 es desde el centro del desagüe a este borde. Y la medida de 31 centímetros que les di al principio del video. Es nuestro lavamanos acá arriba. Ya instalado. Ya después de que realiza el encaje. Es decir. El lavamanos hace el encaje. Y acá arriba. En el borde superior. Es la medida de 31 centímetros. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Bien. Como les decía. Digamos este elemento sale. Digamos. Si el lavamanos quedó muy alto. Es cuestión de recortar un poco más este tubo. Y. Vuelven a insertar. La pieza. Y le vamos a dar menos altura. O sea. Hay de donde acondicionar un poco. Hay de donde cortar. No hay de donde pues como hacer extensiones. Es difícil de conseguirla. Yo acá en el lugar donde estoy no las consigo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso a la hora de tomar muy bien las medidas. Y ya tenemos los elementos fijados. Le puse ya tres tornillos a cada uno normalmente con los dos tornillos de arriba es más que suficiente. En este caso pues quería hacer el proceso completo para que ustedes lo vieran. Y ahí ya estamos listos para descansar nuestro lavamanos e incrustar el desagüe en el agujero. Para realizar las conexiones. Por el momento vamos a realizar lo que es la parte de emboquillado. Terminamos las paredes y ya les muestro la instalación de los elementos. Bien. Procedemos a instalar. Vamos a colocar los elementos que serían el escudo que nos cubre toda la instalación. Y un buje que se le pone para que entre a presión en el agujero de la pared. Vamos a instalarlo. Ya les muestro. Bien. Aquí está el buje. Es un buje como de caucho. Y nuestro escudo que va a cubrir todo. Vamos a proceder a llevarnos el lavamanos para el punto y vamos a colgarlo en ese punto. Entonces. Vamos a ver si logro. Realizar todo el movimiento. No olvides que se vaya a mover. Será que me pudiera grabar aquí es tan amable. Que se note cuando estoy poniendo este coso. Eso sería el descansar los dos elementos que pusimos en la pared. Nuestro tubo queda totalmente incrustado en esta parte. Fíjese. Un poco oscuro pero ahí se alcanza a ver. Entonces posteriormente introducimos lo que es este buje para que nos llene todo este espacio. Mire. Para que los olores no salgan. Para eso es este elemento de caucho. Este que tenemos acá. Básicamente ese es el objetivo de este elemento. Que nos cubra todo este espacio. Listo. Voy a introducirlo. Ya les muestro. Bien. Ahí tenemos el buje bien contra la pared. Incrustó y nos tapó todo ese espacio. Ya los olores no se van a poder salir por este borde. Y procedemos a enviar el escudo hacia atrás. Que nos cubre toda la zona. Listo. Ahora vamos a proceder a instalar lo que es la parte del agua potable. Básicamente aquí tenemos nuestro acople. Ya le vamos a poner el registro en esta parte. Lo mismo que en aquella parte. Lo retiré para el proceso de limpieza. Y realizamos las conexiones. Bien. Aquí ya estamos instalando entonces el registro. Que sería este. Entonces vean. Por eso es que les digo que el registro. Que la salida del agua potable debe quedar más arriba. Para que no moleste al maniobrar estos elementos. ¿Sí? Entonces. Este elemento se ajusta. Únicamente hasta donde la mano lo permita. No requiere herramientas. Él tiene un empaque. Básicamente eso sería. Luego procedemos a realizar esta conexión. La cual pues es muy simple. La manguera es muy flexible. O sea que básicamente la tomamos. Y hacemos girar. Y realizamos la conexión. Solamente atornillamos. Y listo. Y listo. Y listo. Solamente atornillamos. Gracias.